Gracias, Meli. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, antes de empezar a hablar con todos ustedes, quiero saludar... Mamá, ojito con lo que escribís. Está ahí todos los viernes en Facebook mirándonos. Así que, bueno, es un placer para mí estar esta noche compartiendo con todos ustedes. Y, bueno, qué culto que estamos teniendo. Y, bueno, la verdad que yo estaba un poco nervioso porque digo, ¿qué será lo que tengo que compartir en esta noche? Y que el Señor me dijo, tranquilo, yo voy a hablar. O sea, yo no tengo que estar pensando en lo que voy a escribir, decir, sino tranquilo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Primero, me empezó a hablar a mí. Y me acordé de algo que hace muchos años atrás yo viví y que tiene que ver con lo que muchos de ustedes hoy están viviendo en este lugar. Y la culpable de todo es mi mamá. Por eso la saludé. Porque las madres tienen esa cosa de estar desde que nosotros estamos en el vientre de ellas. Ese amor especial que sienten por sus hijos y la entrega que ellas tienen hacia nosotros desde pequeños. Es lo que hoy nosotros somos es gracias a nuestras madres. Sin desmerecer a nuestros padres, papá, vos también estás ahí, vos también hiciste tu trabajo, te amo. Pero me acuerdo que ella me contaba que cuando yo era bebé, mis padres no iban a la iglesia. Y una vecina la invita a mi mamá a asistir a un culto. Y ella me lleva y ella sintió de entregarme al Señor de chiquito. Entonces, por eso dije, la culpable de que hoy yo esté acá es ella. Ella me entregó al Señor y me dijo, quiero entregarte a mi hijo y que hagas de él lo que quieras. Y años más tarde, bueno, empezamos a congregar y también fui adolescente. Y la adolescencia, bueno, todos hemos pasado por esa etapa. La mayoría o algunos la están transitando o algunos están entrando a esa etapa. Y es una de las etapas más lindas de la vida. Pero también es una de las etapas donde uno empieza a sentir como, quiero ser independiente. No me digas lo que tengo que hacer. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No sé si les ha pasado o les está pasando. Pero que papá y mamá te digan, hace esto, uno dice, yo soy grande ya. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Y no sé si, quizás me pasó a mí nada más. Pero me acuerdo que Kinskid apareció en nuestras vidas, como ha aparecido en la vida de muchos de ustedes. Que ha sido como algo que nos ha cambiado la vida. ¿O no? Entonces, me acuerdo que llega Kinskid a mi ciudad. Yo soy de Regina, de Río Negro. Y un campamento. No sé si suena parecido a esto. Un campamento de Kinskid. Y la verdad que yo no tenía ganas de ir a un campamento. Porque para mí los campamentos, bueno, no voy a opinar mucho sobre campamentos. Pero no eran muy divertidos. Y menos de algo que se llamaba Kinskid. ¿Quién sabe qué es Kinskid? Entonces, ¿qué es eso? Y mi hermano decide, sí, sí, se anota. Y me acuerdo que agarró la bicicleta y se fue al campamento. Y yo me quedé en mi casa, en mi cuarto, acostado, escuchando música con la puerta cerrada. No sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? De querer estar solos en el cuarto, cerrar la puerta, que nadie te moleste. Ya cuando cerraste la puerta estás diciendo, de acá para adentro soy yo. No entres, no golpees, no me molestes, no te quiero escuchar. Todo eso. No sé si les pasa, pero bueno. Cierro la puerta, pongo a escuchar música. Y me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá toda una semana solo? Porque todos mis amigos están en el campamento y yo voy a estar acá. Y en el cuarto no voy a estar toda la semana escuchando música. Así que, como que no fue mucho el momento de trance que tuve, agarré mi mochila, agarré la bicicleta y le digo, mamá, me voy al campamento. Y me fui. Llegué una horita tarde, pero entré al campamento. No sé los que han pasado por Kinskid, pero para mí esa fue una de las experiencias más locas de mi vida. Ahí tuve un encuentro realmente con Jesús. Y años más tarde, yo me entero por parte de mi mamá, que en ese momento cuando yo estaba en mi cuarto, encerrado, escuchando música, mi mamá estaba en su cuarto orando por mí. Y la respuesta de su oración fue tan rápida, tan espontánea de parte de Dios, que la respuesta fue que yo fuera al campamento. Por eso digo que la culpa es de ella que hoy yo estoy acá. Porque entendí, entendí quién era Dios y entendí quién era yo en Dios. Y cuáles son los propósitos de Dios para mi vida y cuáles son los sueños que Dios tiene para mi vida. Entonces, digo, bueno, la palabra que voy a compartir hoy tiene que ver mucho con nosotros. Con ese Iván a los 13 años y estos chicos que están acá. Y quizás los misioneros que ya estamos de hace años en la misión. El hecho de entender por qué servimos a Dios o por qué hacemos lo que hacemos, por qué muchas veces compartimos estos tiempos en los cuales Dios nos habla y nos hace hacer cosas extraordinarias. Una frase que quiero que te acuerdes o nos recordemos siempre es que somos seres simples o humanos ordinarios. No ordinarios de que andamos sucios y arrañosos, sino comunes. Pero Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y eso yo lo fui entendiendo desde chiquito. Entendí que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos y de lo que nosotros pensamos. Y si vos tenés sueños y deseos en tu corazón, y si tenés anhelos de lo que te gustaría ser o ser cuando seas grande, más grande, Dios conoce cada uno de esos deseos y sueños en tu corazón. Y Dios no se olvida de esas cosas. Entonces, yo te lo digo porque a mí me pasó, por experiencia personal. Cuando era chico, no entendía lo que era China, por ejemplo. Sabía que China existía. En ese momento no existía Internet. Así que ustedes nacieron con el Internet, saben lo que es el Internet. Pero en esa época, las bibliotecas eran nuestro Internet. Tenías que ir a la biblioteca a leer un libro para saber lo que estaba pasando o cómo era el mundo. O llevarte un libro de la biblioteca a tu casa y leer el atlas de cómo era el mundo. Pero mi hermano y yo teníamos la costumbre de hacer pozos en el fondo de la casa. No sé si alguno ha hecho eso. Pero en el sur la tierra es muy seca, entonces había que tirarle agua a la tierra para que se haga barro, para poder sacar un poco de tierra del pozo. ¿No, Cristian? Y si con suerte tenés tierra, porque eran rocas, también piedras, y con la pala. Porque queríamos hacer un pozo para llegar a la China. O sea, imagínense dos niños de 5 a 4 años haciendo un pozo para llegar a la China. ¿Quién, en qué cabeza de un nene de 4 años piensa que haciendo un pozo va a llegar a la China? China, encima vos decís China porque escuchás que alguien dijo China, pero no sabés que es China. No sabés dónde queda la China. Bueno, ahora sí, pero antes no. Entonces ese era nuestro juego, hacer un pozo en el patio del fondo para llegar a China. Me acuerdo que en el cuarto de mi casa había un cuadro, que había un caminito y unos seres dibujados con unos triángulos en la cabeza, con unos palitos en el hombro. Y yo decía, ¿qué es eso? Y mi mamá me dice, eso es algo de la China. Yo, ¿qué China? ¿Por qué te cuento esto? Porque esas cosas que uno va mirando o absorbiendo de niños, esas cosas que te llaman la atención, en el día de mañana yo me di cuenta que tenía un propósito. Un día llegué a la China, no cruzando por un pozo, pero sí, llegué a la China. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que Dios prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón, nos prepara en la vida con experiencias, desde pequeño, para cosas al futuro. Así que quiero animarte a que lo que Dios está poniendo en tu corazón y en tu mente no es una pavada, sino es algo para lo que Dios te está preparando para el futuro. Entonces, empecemos a ir a la iglesia, fui a Kinski, empecé a entender un poquito quién era yo, quién era Dios, pero no me gustaba aprender versículos bíblicos. O sea, no sé si a alguno le pasa. La Reina Valera, que a muchos les encanta, a mí me cuesta mucho leer La Reina Valera, me costaba en esa época y me cuesta ahora, gracias a Dios por las nuevas versiones. Pero me costaba mucho leer La Reina Valera y más me costaba recordar los versículos porque los verbos eran como medio raros, ¿no? Vosotros seréis... Entonces, como así, pero yo no hablo vosotros, vosotros haréis el almuerzo. No sé cómo se conjuga la oración. Pero me costaba. Entonces, ya eso me impedía aprenderme los versículos bíblicos. Pero me acuerdo de uno que lo aprendí porque yo no soy especialista en música. Fui a tomar clases de guitarra, fui una sola clase y no fui más porque dije, no puedo pensar con los dedos, no, 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 no. Es más, con las dos manos, que con una mano tenés que hacer así y con la otra... Y no. Entonces dije, la música no es lo mío. Pero sí, en el colegio nos enseñaban a tocar la flauta dulce. No sé si a alguno le han enseñado las flautas dulces. Que pobre mis padres, pobre ellos, que cuando estás practicando y no te salen las notas... Horrible. Pero bueno, aprendí a tocar la flauta dulce. Y después pertenecía al coro infantil de flautas dulces de la ciudad de Uribe. Puedo decir que pertenecía a un coro. Bueno, aquí va... Ah, entonces, con la flauta había una canción que... Había un versículo bíblico que lo habían hecho canción y era fácil tocar con la flauta. Que es, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, eran como tres notas nada más. No era tan difícil. Entonces yo empecé a aprender ese versículo bíblico con la flauta dulce. Entonces la tocaba y en mi cabeza iba recordando el versículo. Busca primero... O sea, no sé si la canta en la iglesia católica, pero creo que sí. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Bueno, no canto bien. Ya lo ven. Pero bueno, ese versículo me impactó la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y después todas las cosas vendrán por añadidura. Trece años tocando la flauta. Digo, a los trece años tocaba la flauta. No trece años tocando, no. Ya habría sido... Creo que me duró... Creo que la pasión por el corito de flauta dulce me duró dos años, creo. Pero ya más de eso no. Pero el versículo ese me quedó grabado en la mente y en el corazón de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y está en Mateo 6.33. Así que si lo quieren anotar... Miren, tengo una Biblia nueva porque la otra la perdí. Pero esta Biblia con esta luz no me está ayudando mucho porque tiene la letra muy chiquita. Y yo no pasé los versículos tampoco. Mateo 6.33. Entonces, es fácil. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Son dos puntos que quiero desarrollar. ¿Qué es buscar el reino de Dios? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar? A mí no me gusta enseñar, que yo quiero que vos aprendas lo que yo te quiero decir. Yo quiero que vos pienses lo que yo te estoy enseñando. Así que yo te voy a preguntar, ¿qué es buscar? Aparte de ser un verbo. ¿Qué es buscar? Tratar de hacer algo. Tratar de hacer algo. ¿Qué más? Es una acción. Perfecto. ¿Qué se imaginan cuando se le dicen buscar? Buscar es algo que le interesa. Buscar es algo que le interesa. A ver, ¿qué buscamos en internet? Lo que no sabemos, ¿sí? ¿Cómo cambiar una lamparita? Mi mamá hace eso. Tic, tic. ¿Cómo cambiar una lamparita? Ponemos en el buscador y buscamos la respuesta que nos lleve a encontrar la solución. Eso es una acción de buscar algo que necesitamos o no sabemos o que está escondido o que está oculto. Algo que no sabemos dónde está. Buscar. Buscar primero, primero, no dice busquen segundo, busquen tercero, busquen cuarto, busquen quinto, busquen... Lo último que tengas que hacer es buscar. No. Buscá primero el reino de Dios. Ahora, la pregunta más difícil es, ¿qué es el reino de Dios? Quizás no es tan difícil. ¿Qué es el reino de Dios? Su palabra. Su voluntad. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser el reino de Dios? Conocerle a Él. El Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios para ustedes? Grande, sí. Eterno. Perfecto. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuando descantamos, venga tu reino, venga tu reino? ¿Qué estás cantando? ¿Qué es el reino de Dios? Es que acá venga y caigan unos edificios mágicos del cielo y, ¡pua! Edificios de plata, de oro y con brillante. ¿Eso es el reino de Dios? O sea, ¿qué te imaginas cuando cantamos o cuando decís, venga tu reino? La presencia de Dios. Por eso es importante que cada cosa que nosotros leemos, o cada cosa que nosotros cantamos, o cada cosa que nosotros repetimos, 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 tengamos como, pensemos en lo que estamos diciendo. ¿Qué es el reino de Dios? Busca primero el reino de Dios. El reino de Dios es el reino perfecto. Donde Dios reina. Donde Dios gobierna. Donde su voluntad es perfecta. Donde todo lo que Él dice y hace es verdad. Donde su ser, su presencia es real. Donde lo podemos ver, donde lo podemos sentir, donde lo podemos palpar, donde podemos ver lo que no vemos acá. Nosotros vivimos en un mundo que seguramente podemos ver cómo está nuestro mundo. Un mundo corrompido. Un mundo que cada vez está peor. Chicos, lo siento por el mundo que nos están dejando, nos han dejado nuestros abuelos, los padres, y el mundo que le estamos dejando a los futuros terrestres que vengan a vivir en el planeta Tierra de acá a 100 años. Porque el mundo está horrible. Es increíble, pero también es lindo. Hoy hice un chiste y me sentí que después de hacer el chiste me quedé re mal. Nos invitan a un torneo de fútbol femenino. Para que después lo compartan con ustedes. Un torneo de fútbol femenino en Ituzengó. Entonces, claro, como veníamos hablando de los atletas y de los problemas de los atletas, y esto que viene ahora para adelante con esto del género, que el que se siente mujer puede cambiar el DNI y competir como mujer. Son todas unas problemáticas que después ustedes van a tener que empezar a laburar en cómo mejorar esto porque ya está un poquito medio turbio. Entonces, yo le escribo al chico de la municipalidad, al director de deporte de la municipalidad, le digo, acá los muchachos preguntan si se perciben chicas, si pueden participar del torneo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¡Que sí! Y yo me quedé como, no puedo creer lo que me está diciendo. Entonces, yo le digo, es una broma, ¿no? Y me dice, no, si tienen el DNI nuevo que dicen que son mujeres, son mujeres. ¿Ok? Entonces, este es el mundo que no es el reino de Dios que estamos viviendo. Entonces, cuando decimos, Señor, busquemos a Dios para ver cuál es tu reino, cuál es el reino de Dios que tiene que venir a la tierra. Y vos y yo somos los que tenemos que encargarnos de que el reino de Dios se establezca en esta tierra como es el reino de Dios. Justo, verdadero. La radio. Ese reino de Dios tenemos que traer a la tierra. Pero, ¿cómo vamos a traer el reino de Dios si no lo buscamos a Dios? ¿Cómo vamos a traer el reino de Dios a la tierra si no dedicamos tiempo a buscar aquello que no sabemos cómo es? Chicos, el reino de Dios no va a venir a la tierra solo por cantar una canción o por tener un momento lindo de coinonía. El reino de Dios viene cuando la presencia de Dios en mi vida genera un cambio de querer conocerle y amarle con todo mi corazón, con todo mi ser. Y esa transformación que Dios hace en mi vida va a empezar a generar un cambio alrededor mío, va a empezar a generar un cambio en el barrio donde yo vivo, va a empezar a generar un cambio en la ciudad donde yo estoy, va a empezar a generar un cambio en el país donde yo estoy y va a empezar a generar un cambio en el mundo donde yo vivo. El reino de Dios, chicos, no es una emoción El reino de Dios es vivir la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta cada día de mi vida Por eso este versículo es un poco, es lindo Pero muchas veces nosotros tomamos la segunda parte Pero vamos a terminar con la primera Jesús cuando era chiquito, vamos a contar la historia de Jesús Jesús cuando era chiquito, no sé si se acuerdan Qué pasó cuando habían ido a la Pascua, a festejar la Pascua, a Jerusalén Y los padres de repente se dieron cuenta que Jesús no estaba Imagínense los que son padres Cuando se te va el nene o la nena y decís, ¿dónde está? ¿Dónde tiene el corazón la madre? Ok, ya saben, vos lo dijiste Ojito con lo que hacés Si te escapás, tu mamá tiene el corazón acá Así que, sí, los padres se desesperan ¿Dónde está mi hijo? ¿Cuánto tiempo tardaron en volver para encontrar a Jesús? ¿Tres días? ¿Cuánto? O sea, ya habían... A ver acá los profes ¿Cuánto tiempo tardó José y María en volver hasta Jerusalén? Lo van a leer eso después, ¿sí? Lo van a buscar Lucas 5.44 De ahí me leen todo para arriba ¿Ok? Bueno, la cosa es que Jesús estaba en el templo Y la madre dice Jesús De mi padre Tengo que estar O Estoy haciendo lo que tengo que hacer Una de las cosas que yo tomo de esto Imagínense ¿Cuántos años tenía Jesús? Acá los que hicieron la escuela generacional En ese ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12? Es un niño, niño Casi pre-adolescente, digamos 12 años 11 años 10 años Le dice a la mamá Esto es lo que yo tengo que hacer Estoy haciendo la voluntad de mi papá Imagínense ustedes Hoy en día Si fuesen ese Jesús Tienen esa convicción O los más grandes Tenemos esa convicción Que tenía Jesús A esa edad De decir Estoy haciendo La voluntad De mi papá Jesús sabía Cuál era su propósito Entonces por eso Jesús era Jesús Pero nosotros Con esto de estar buscando a Dios De buscar a Dios Buscar a Dios ¿Cuál es el propósito ¿Cuál es el propósito de Dios En tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios Para mi vida? Hacer la voluntad del Padre Jesús tenía ese Ya chiquitito Ya sabía lo que tenía que hacer Y lo estaba haciendo Trayendo el reino de Dios A la tierra Hacer la voluntad del Padre Busca primero el reino de Dios Y su justicia Otro ejemplo También de un jovencito Que fue acompañado Por Que su madre Y su abuela Fue Timoteo ¿Sí? Que Pablo Lo abraza Como su discípulo Y Pablo Reconoce el trabajo Que hizo la abuela Y su mamá En la vida de Timoteo Y Pablo Que también pueden leer Después esos Dos libros Primera y segunda de Timoteo Pablo Diciéndole a Timoteo No te olvides Lo que aprendiste No te olvides El mundo está difícil Y le empieza a dar Un montón de consejos Para enfrentar Esos Problemas Pero Pablo Le decía No te olvides De lo que aprendiste No te olvides Para qué estás acá No te olvides Para lo que Dios te llamó No te olvides Busquemos primero El reino de Dios La voluntad de Dios En mi vida Pero ¿Qué sucede? Muchas veces Nosotros Somos humanos No muchas veces Nosotros somos humanos Él muchas veces Estaba de más Nosotros somos humanos Y nuestra voluntad Muchas veces Es más fuerte Que buscar La voluntad de Dios ¿Por qué? Porque no sabemos Quién es Dios Porque si conociéramos Quién es Dios Entender que su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Para mi vida Achicaría O quitaría Lo que es mi voluntad La pondría En el piso Entonces Nuestra humanidad Nuestro corazón Nuestra mente Siempre piensa Que lo que yo quiero O lo que a mí me gusta Es mucho mejor Que lo que Dios piensa Y lo que Dios quiere Y es ahí Donde nosotros Nos desviamos Un poquito De la voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Y de poder dejar Que el reino de Dios En mi vida Crezca O se establezca Y Caemos En Buscamos a Dios Solo por lo que Dios nos da ¿Sí? Muchas veces Y lo digo Porque a mí me ha pasado No es porque Lo he leído en un libro O he visto El ejemplo de otro No Muchas veces Me ha pasado Que yo busco a Dios Porque Yo quiero Que él me dé Lo que yo quiero Y ahora vuelvo Al principio De vuelta Cuando Dios Dije Cuando dije Que Dios Conoce Los deseos De tu corazón Y él Conoce Lo que a vos Te gusta Y conoce Todo Y él Conociendo Esas cosas Él te las va a dar Y tengo Miles de ejemplos Para contarte Pero no lo voy a hacer De cosas Que yo siempre Quise O pensé Que no iba A lograr Hacerlas Y El Señor Me permitió Hacerlas Y mucho más Y más lindas Y mejores Entonces Cuando uno Busca a Dios Cuando uno Busca la voluntad De Dios Cuando uno Busca el reino De Dios Ya 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 Las añadiduras Solamente vienen De a poquito Solas En su momento Y son hermosas Porque lo más Hermoso De todo esto Es Buscar La voluntad De Dios Entonces Entonces cuando yo Era chico Me pasaba eso ¿Cómo busco La voluntad De Dios? ¿Cómo busco La voluntad De Dios? ¿Cómo busco El reino De Dios? Y no fui Perfecto No soy Perfecto Me equivoco Muchísimas Veces Me equivoco Buscando mi propia Voluntad Muchas veces Pero Dios Es bueno Entonces Quería En esta noche Eh Compartir esto ¿No? De que la voluntad El reino De Dios Cuando nosotros Pedimos que el reino De Dios Venga a nuestras vidas O que el reino De Dios Venga Al mundo Es a través De nosotros Pero de mí Depende Que esto Sea real De buscar La voluntad De Dios ¿Qué es lo que Dios Quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios Sueña con vos? ¿Qué es lo que Dios Está poniendo En tu corazón Que el día de mañana Vos vas a explotar O florecer En ese sueño En esa voluntad? Rodíate de gente Que te enseñe A crecer Rodíate de gente Que te enseñe A amar a Dios Rodíate de gente Que te enseñe A buscar a Dios Y rodíate de gente Que ore por vos Rodíate de gente Que te enseñe A ver a Dios Cómo es Dios De verdad Rodíate de gente Que te inspire Y vas a ver Que esa Haciendo eso Es mucho más fácil Encontrar la voluntad De Dios No te enfoques En lo que querés En lo que te gustaría O cómo te gustaría O cómo te gustaría hacerlo Enfocate En escuchar a Dios Enfocate En escucharle Decir Señor Acá estoy Y sé como Jesús Que Él dijo En los negocios De mi padre Yo tengo que estar No en tus negocios Yo puedo tener Lindos planes Lindos sueños Lindas Todas las cosas Pero Lo más lindo Es hacer La voluntad De Dios Y te lo dice Alguien Que hace 20 años Que está en la misión 20 años Que pasó Desde todo ¿No? Que vos también Estás con años Hemos pasado Hemos pasado momentos De necesidad Hemos pasado momentos De enfermedad Hemos pasado momentos Donde No sé Que vos decís ¿Cómo hacemos con esto? Pero Dios Sí Ha sido fiel Siempre ¿Por qué? Porque en medio De esos problemas En medio De esas enfermedades En medio De esas situaciones Difíciles Nuestra mirada Estaba puesta En hacer su voluntad No en la nuestra Porque muchas veces Los problemas Las necesidades Las enfermedades Te van a llevar A tomar Sendas Más Seguras Porque vos Pensás que son seguras Pero no Lo más seguro Es hacer La voluntad De Dios Y Quiero animarles A los más chiquitos Y a los más grandes También Que No dejemos De soñar Pero busquemos La voluntad De Dios No dejemos De soñar Porque Dios Esos sueños Los va a hacer Real Y los va a hacer Hermosos Cuando Buscamos Su voluntad Entonces No sé No sé cuánto llevo Diez minutos Lo que decía Esto De que El otro día Hablaba con Lucas Y con Adrián De algo Que a mí Me apasiona Que No sé Pero Está un poco Grande para esto Pero A mí A mí Siempre Los cómics O las historias De superhéroes No sé si a ustedes Les gustan Me llamaron Mucho la atención No Bueno Pero Yo no sé Pero en esas películas A mí Dios Me habla igual Y Le decía A los chicos Muchas veces Nosotros Personas Ordinarias Hacemos cosas Extraordinarias Cuando dejamos Que Dios Sea Que nos guía Y ¿Por qué Les comento Lo de los superhéroes? Porque a veces Yo digo ¿Por qué Los superhéroes Siempre están Solos? ¿Por qué Los superhéroes Siempre ponen Su vida Por el otro? ¿Por qué Los superhéroes Siempre luchan Contra el mal? Y la gente Y la demás Personas Si ni les Conocen Pelean Por las fuerzas Malignas Para poder Salvar La humanidad Tienen Una misión Y trabajan En equipo Y van Por esa misión Para salvar A los que Ni conocen Y yo digo A veces Nosotros Como 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 cristianos O como hijos De Dios Tenemos que tener Ese mismo pensamiento ¿No? Ponernos A hacer la voluntad De Dios Muchas veces Significa ponernos En el lugar Del otro Hacer cosas Que nadie hace Luchar Contra el mal Para que el reino De Dios Se establezca En la tierra Por eso Vuelvo a repetir Si pensás Que no Sos capaz Si pensás Que Que No valés O si pensás Que no tenés La capacidad O pensás Que otro Es mejor Que vos No No escuches Esas mentiras Escucha a Dios 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 te ve Como una persona Extraordinaria No Una simple persona Él ve potenciales En cada uno De nosotros Porque Él quiere Lograr Que su reino Se establezca En esta tierra A través De personas Como nosotros Así que Vamos a orar Y que Dios Siga trabajando En nuestro corazón Su voluntad Es buena Agrable Y perfecta Busquemos El reino de Dios Y su justicia Y Dios Nos va a sorprender A cada uno De nosotros